Con la P de Patria y País Con la A de Activa y Amor Con la I de Independencia Y en la S de Soberano Sur Con la P de Pueblo y Pasión Con la A de Alvaro y Ardón Con la I de la Igualdad Y la S de Sucre y Sudor Ay País, País, País Eres tú mi luz y mi amor Ay País, País, País Yo te quiero mi Ecuador Eres tú mi bello país De Manuela y por su honor Hoy cantamos en memoria De nuestro Libertador Con la P de Paz y Pastor Con la A de Amigo y Ayer Con la I de la Inocencia Y la S de Solidaridad Con la P de Padre y de Pan Con la A de Ahora y Aquí Y de Infinito Amor Y la S de Sangre y de Sol Este recibimiento increíble, cariñoso y cálido De todos los pescadores y todos los que hacen este lugar tan maravilloso Recordemos que hace seis años atrás nos habían robado la patria Hoy la patria está aquí, la patria está por siempre Hemos recuperado la educación, hemos recuperado la salud Pero la lucha todavía continúa Y continúa porque aquellos que son de oposición Quieren impedir nuestra revolución desde la Asamblea Nacional Por eso el próximo 17 de febrero Recordemos Todas las papeletas que nos entreguen Mira el número 35 Y de principio a fin Una sola raya Todo con la patria, compañeros Todo con la P de Patria y País Con la A de Activa y Amor Con la I de Independencia Y la S de Soberano Sur Con la P de Pueblo y Pasión Con la A de Alfaro y Ardor Con la I de la Igualdad Y la S de Sucre y Sudor Ay, País, País, País Eres tú mi luz y mi amor Ay, País, País, País Yo te quiero, mi Ecuador Eres tú mi bello país De Manuela y por su honor Hoy cantamos en memoria De nuestro Libertador El 17 de febrero Hay que votar Todos 35 Y en Chimborazo En la Alianza 35-18 Para que la revolución De ustedes De nosotros De todos los hombres Y las mujeres De este país maravilloso Para que esa laguna de corta Se siga recuperando Para que existan más vías Para que la educación Sea gratuita como es ahora Por esas universidades Por esos hospitales Porque la patria Se quede por siempre compañeros Patria para siempre Marcela Guiñaga Asambleísta Nacional